¡Qué bonita es esta crema! Tan bonita como su nombre indica, la crema súper linda. ¿Te interesa cuidar tu piel de una manera menos artificial y menos agresiva? Una de nuestras propuestas es Mamita Botanical con su crema súper linda. Esta crema sabe escuchar a tu piel, sabe lo que necesita, le da el alimento necesario para devolverle toda la luminosidad. Es apta para todo tipo de pieles, no es comedogénica, así que puede adaptarse perfectamente si tu piel es mixta o es grasa. Su textura es más bien líquida, se funde muy rápidamente en tu piel pero siempre conservando su jugosidad. Y cómo no, pues hablaremos también de su característico color anaranjado tan y tan particular. Es debido a su contenido en achiote, que es un ingrediente botánico muy muy utilizado por todas las tribus amazónicas como pigmento natural para pintarse, por ejemplo, la cara y el cuerpo. Es un gran antioxidante natural que previene la formación de manchas, arrugas, nos protege del sol, es un muy buen cicatrizante y mantiene la piel suave y muy hidratada. Aparte del achiote también nos deleita con un gel de aloe vera para calmar la piel, con cola de caballo para reforzar el colágeno, con aceite de jojoba que es un gran regulador sebáceo, con fitocreme muy importante para mantener la protección de nuestra barrera y conservar la hidratación, el aceite de rosa de mosqueta para luchar contra los signos de la edad, la manteca de cacao con grandes propiedades antiinflamatorias y la manteca de karité muy rica en vitaminas y minerales que hidratan y equilibran y calman la piel a la vez. Además de los aceites esenciales de lavanda, geranio y zanahoria. Así de completa es esta crema súper linda. Solo falta que puedas experimentar su aroma. ¿Te apetece?